hola chiqui como estas? que tal te pasaste en la fiesta? de gusto yo la pasé bien pero bueno, ya llego la hora de que nos desmaquillemos de quien? de... de Fabrizio si yo vi como se te quedaba viendo si estábamos y... según el muy disimulado le hacía así hijo de que por favor o sea de que más obvio no pudo haber sido pero bueno la voy a desmaquillar mientras echamos el chisme, vale? pero espérame, me faltó lavandita para que no se te vengan los cabellos para que te quedes con miedo en mi casa porque... pues, así más cómodo y volvemos a ver, déjate pongo la bandita ahí está, llena de perruza de tu gato a ver, ay no amiga, nosotros ya somos la de los gatos las señoras locas de los gatos a ver, por aquí perfecto, bueno, ahora déjame te despedirlo y luego si viste como está su novia, es que novia ay, a veces es que nada más él la hizo por ardida no soporto que ahora te vea con este, pues con tu novio no soporto, si la verdad se vio bien ridículo a ver, déjate aquí todo ¡Suscríbete al canal! 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 ya tambien no estes de payasa no pasa nada lo tuyo es mio, lo mio es tuyo lista ok ok a ver, relaja la cara, relajate ya relajate amigas, relajate relajate, relajate, relajate esta vez ajusto no te estreses, acuerdate que el estres hace que te salga acné, que te salga roja todo que el culo se te caiga, que la chiqui todo se te caiga el estres es malisimo y tu no te debes estresar y menos por hijas corrientes que ya sabemos como son y ya sabemos como son y 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